Putin ha denunciado lo que ha denominado la inaceptable naturaleza de las actividades biológico-militares de Estados Unidos en Ucrania. Por su parte, Vettel ha señalado que el conflicto debe finalizar y que nadie se ha beneficiado de este enfrentamiento. El presidente ucraniano, Vlodomir Zelensky, ha realizado un llamamiento para llevar a cabo unas conversaciones globales de paz en Moscú. Además, ha señalado que Rusia necesitará de generaciones para recuperarse de sus pérdidas. Las autoridades ucranianas y rusas han acordado establecer 10 corredores humanitarios para llevar la ayuda y sacar a los residentes. La Agencia de Migración de la ONU ha declarado que cerca de 6,5 millones de personas han sido desplazadas dentro de Ucrania, a lo que hay que sumar los 3,2 millones de personas que han abandonado el país. La lucha continúa en la ciudad portuaria de Mariupol. CGTN en español.